buenos días amigos recordando la venida de juan paulo segundo al país y en especial cuando vino acá a mendoza este tuvimos muy gratos recuerdos después fue beatificado ya es santo este y una de las canciones que cantó fue un tema tan bonito tú has venido y queremos que venga nuevamente a ver si el mundo puede cambiar un poco ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Amen!